Family Entertainment presenta Relatos animados del Antiguo Testamento Samuel, el niño profeta Ciudad de Silo El niño profeta Oh Señor, escucha mi oración Si me concedes tener un hijo Te lo devolveré a ti Lo traeré a este tabernáculo Para que dedique su vida a tu servicio Te lo prometo Señor Por favor Señor Dame un hijo Te lo ruego Señor Por favor Mujer Este es el tabernáculo del Señor Y no un lugar de llantos De embriagados Lárgate de aquí Pero Señor Dije que te largues No estoy embriagada Y si lo estoy Es de angustia Estaba buscando mi alma ante el Señor Yo Ya, ya, ya Tranquila, tranquila Parece ser que te juzgué mal Yo Escúchame Ve en paz Y el Dios de Israel Te concederá tu deseo ¿Tú crees? Pues sí, claro Quiero decir que él hará lo que pueda Gracias Señor Eres Elí, el sumo sacerdote Sé que Dios honrará tus palabras Lo sé Esto no es de ustedes ¿No se acusas de ladrones? No, no Basta Basta Hola padre ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oh, nada Este hombre no quiere darnos la carne que nos pertenece Yo estoy dispuesto a darles lo que requiere la ley de Moisés Pero ustedes, cada vez que vengo a ofrecer sacrificio, Elí Estos dos toman más de lo que es debido Yo tengo hijos y nietos que alimentar No le hagas caso, padre Es que está alterado Oh, no, no No creo que mis hijos quieran perjudicarte ¿Eso es todo lo que dirás, Elí? Oh, bueno yo Entonces jamás volveré al tabernáculo Puedes creerme, Elí Jamás volveré a ofrecer sacrificios Ovni Fines ¿Por qué hacen estas cosas? Es un viejo egoísta, padre No nos culpes Ay, qué día Una llorona Un viejo furioso Y dos hijos desobedientes Elí Oh, Elí ¿Quién eres tú? No puedes entrar aquí He venido con un mensaje del señor Nadie puede entrar en el tabernáculo sin mi permiso Oh, Elí ¿Qué haces? ¿Por qué te burlas de los sacrificios y de las ofrendas? ¿Por qué honras a tus hijos más que a Dios? ¿Honrar a mis hijos más que a Dios? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Les has permitido burlarse de cosas sagradas Por eso tu casa ha caído en condenación El señor ha hablado, Elí El levantará un sacerdote fiel Un hombre que sirva a Dios Y que también reine sobre Israel ¿Van a quitarme? ¿De aquí? No El señor no hará eso Soy el sumo sacerdote Mi niño yo A Dios pedí Que te enviara a ti A mi hogar Y mi oración Él contestó Y es así que aquí Tú estás Mi dulce amor Mi bendición Viniste a mi cual don celestial Mas siempre supe que aquí Para servir a Dios vivirás De mi lado Tú te alejarás Más contigo Mi amor Te llevarás Mi dulce bien Donde tu estés Te guardaré Mi corazón Y si ayudas Te pedir Seré respuesta Esa tu oración Mi dulce bien Ven a Dios feliz Que te enviara a ti A mi hogar Y mi oración Él contestó Y es así que aquí Que te enviara a ti ¿Ofni? ¿Fines? ¿En dónde se habrán metido? ¿Ofni? 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 No puedo hacer todo Yo solo ¿Ofni? ¿Ofni? ¿Te acuerdas de mí? No Seguramente que no Ha pasado mucho tiempo Tus palabras Tus palabras se cumplieron Este es mi hijo Samuel Lo he criado y educado A la manera del Señor Te servirá bien ¿Servirme a mí? Sí Vivirá aquí Y servirá a Dios Por el resto de su vida Pues eso le prometí al Señor Si me daba un hijo Ah, pues No me vendría mal su ayuda Entonces tómalo Te lo ruego Y mi promesa se cumplirá Será un gran honor Servirte Te visitaré todos los años En esta época Madre Yo quiero servir a Dios Durante toda mi vida Del otro lado de ese velo Se encuentra el arca del convenio Contiene las tablas de piedra Que Moisés recibió del Señor Nunca debes entrar allí, Samuel Solo yo puedo hacerlo Pues allí es donde mora el Señor ¿Lo has entendido? Deja eso Es hora de llenar la pila Cuidado Esta agua no es para que me dan los caballos Es para la pila No sé si deberíamos hacer esto ¿Qué pasa si tu padre se despierta? No se despertará ¡Gracias! ¡Ellí! ¡Ellí! ¡Papá, está despierto! ¡Cúrenlo! ¡No cabe duda de que estás equivocado, Samuel! No, Eli. Ellos querían ver el arca. ¡Ah! ¡Lo imaginaste! OVNI y FINES tal vez sean descabellados de vez en cuando. Pero saben bien que no deben entrar en el lugar santo. Pero, señor... Samuel, tú viniste para ser mi sirviente y no mi asesor. ¿No es así? Mi calzado, por favor. ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Madre! ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Cuánto has crecido! ¿Y no les da su castigo? Eli es un buen hombre. Es solo que no sabe qué hacer. Regresa conmigo, Samuel. Pero tu promesa, madre... El señor me perdonará si las cosas son como tú dices. No, madre. Yo quiero servir al señor. Bueno... Debo marcharme. Lo sé. El año pasará rápido, hijo. Te quiero. ¡Samuel! 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 Aquí estoy, señor. ¿Qué? ¿Qué? Tú me llamaste. ¿Qué? ¿Te llamé? Yo no te llamé. Vuelve a dormir, hijo. ¡Samuel! ¿Y ahora qué es lo que pasa, Samuel? Tú me llamaste, señor. ¿Por qué habría de llamarte? No sé, pero dijiste mi nombre. Por favor, Samuel. Estoy cansado. Vuelve a la cama. ¡Samuel! ¡Elí! ¡Elí, señor! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosa? Estoy seguro de que me llamaste. Te escuché muy claramente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Samuel! ¡Eres muy joven para oír cosas! ¡Mmm! ¡Mmm! Ahora, Samuel, presta mucha atención. Quiero que vuelvas a la cama. Si de nuevo oyes la voz, di, habla, señor. Tu siervo te está escuchando. ¡Samuel! ¡Samuel! Habla, señor. Tu siervo te escucha. ¡Samuel! ¡Samuel! Les advertía a Elí y a sus hijos que se purificaran y no quisieron hacerlo. He aquí. Pronto vendrá contra ellos un día de juicio. ¡Ah, vaya! Aquí estás. Estás levantado. ¿Qué bien? ¿Qué te dijo la voz? ¿Qué pasa? ¡Dímelo! ¡No puedo! ¡Ah, vamos, vamos! ¡No me lo ocultes, Samuel! ¿Acaso te habló de mí y de mis hijos? Me dijo que ya te lo había advertido. Cuéntamelo todo. Me dijo que ha llegado el día de tu juicio. Que ya es tarde. ¡Oh, Elí! ¿Por qué no cambiaste? El Señor hará lo que crea necesario. Me... Me lo merezco. Lo he desobedecido. Y permití que mis hijos hicieran lo mismo. pero tú, 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 Samuel, tú has recibido lo que yo esperé toda mi vida. Sírvele, Samuel. El Seguro Oh, nos atacamos. Hay que prepararse. Vamos, vamos. Vamos. Véjate aquí, Véjate aquí. Allá, OVNI, mira. ¡Los filisteos! Los filisteos no vendrán aquí, ¿no es cierto? Ven, Samuel, arrodíllate a orar conmigo Oh, son ustedes Los filisteos son gente supersticiosa Cuando vean el arca, ¡se largarán! No, no, no se lleven el arca a la batalla No nos quedaremos sentados mientras nos destruyen Avni, no, Finés, se los suplico a ustedes ¡No! ¡No! ¡No puede! ¡No puede llevarse el arca! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Felix! ¡Felix! ¿Qué es lo que se sabe, soldado? Dímelo, rápido. Hay cuatro mil israelitas muertos. ¡Oh! ¡No! ¿Y tus hijos? ¿Qué hay de mis hijos? ¿Qué sabes? Ellos... también murieron. ¡Oh! ¡Oh, Fidelis! ¡El arca, señor! ¡Los filisteos se llevaron el arca! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Bemela, fruta, fresca! Ana, Ana, el profeta ha llegado, ha venido a verte Samuel Hola madre Cuanto tardaste en venir Lo siento madre Esta luna Si, si, lo se, has estado sirviendo al señor Ahora cuéntame, por donde has viajado Estuve en Misba y en Gilgal y también en Betel He visto milagros en Betel madre, milagros Los 2, 3, 2, 3, 2, 1 Son todos los hombres Corgriona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!